qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo un gusto diría verlos pero no los veo pero ustedes si nos están viendo aquí estamos y esta vez miren ya usted ya sé que ya lo extrañaban a cristian aquí está conmigo cristian y en esta ocasión estamos en la finca la casona de don agustín martínez pero antes vamos a saludar a cristian cómo estás cristian hola amigos ganaderos un placer siempre ser en contacto con todos ustedes y la verdad que siempre estamos interesados en que tanto ustedes que ya tienen muchos años en el lomo ya de ser ganaderos como los que van iniciando es un placer siempre mantenerlos actualizados y un dato ricardo muy interesante de que finca la casona va a estar realizando este este mes que vamos a iniciar de febrero y este van a hacer trabajos de inseminación y va a colocar también embriones así que es un buen dato para todos ustedes que están al día por si quieren contactar con don agustín y preguntarle ver cómo va a estar eso porque es importante porque así ustedes van a saber de primera mano qué animales son los que pues van a colocarle ahí van a hacer los embriones y ustedes pueden comprarlos a un buen precio eso me comentaba en agustín que siempre piensa en el bolsillo de los salvadoreños y de los demás amigos ganaderos así que pueden contactar a don agustín para saber mayor información aunque claro nosotros también estaremos llevándoles de primera mano esta información ricardo vamos a trasladarnos hacia el corral acá a la finca la casona muy bien buena información es así menos me la sabía cristian qué bueno que la compartiste ahí de que va a colocar embriones y es un procedimiento que muchos desconocen y vamos a ver cómo lo desarrolla don agustín martínez si ricardo la verdad que hay tanta incertidumbre de parte de los amigos ganaderos por qué razón porque a veces estos procesos este realmente siempre hay ciertos fallos este no es que al 100% van a funcionar de colocar embriones de la inseminación realmente siempre hay fallo un ejemplo de 10 animales quizás siempre hay un porcentaje de pérdidas porque expresó esto porque para no engañarlo realmente sería deshonesto de nuestra parte como general salvador en el campo puedes proveer información que no esté correcta algunos amigos lamentablemente aún se han llevado esa sorpresa ese disgusto se han enojado debido de que les han mentido es por eso que queremos mostrarles de primera mano lo que tanto el dueño del corral expresa como el veterinario que va a estar trabajando vamos a llevarles esa información y para que ustedes vean todo este proceso aunque es un poco conocido pero este van a ver otra otro veterinario por ahí así que va a ser muy interesante excelente muy bien todo se oye muy bien y verdad cristian que algo de hecho que muchos les parece curioso es que don agustín dice que no necesariamente hay que pagarle el animal de un solo se puede hacer por cuotas si está esa otra opción ricardo en machos no sé en hembra pero vamos a actualizarnos este pueden hacerlo por cuotas ya pues con él pueden detallar cómo sería esto pero la verdad que ofrece esta esta opción para que algunos que les cuesta que un mes para un animal puedan hacerlo un poco más despacio y siempre beneficiarse de muy buena genética tanto en animales puros como animales media sangre y cruces realmente acá en el trópico ricardo le benefician mucho los amigos ganaderos que piensan en la leche en venderla les beneficia mucho animales este media sangre este cruces lecheros porque esto le rinde como decía un amigo es la vaca del pobre porque realmente te no gastas porque el animal se te estresa por la calor el clima no gastas en eso no gastas también que los animales son más resistentes a los climas acá más resistente incluso a a plagas como la garrapata la mosca así que es muy beneficioso de tener esa clase de animales acá en el trópico tanto animales este puros media sangre y cruces porque eso lo que va buscando el ganader y a veces uno como expresa otro amigo tiende a copiar y es muy bueno pero con los años va viendo de que es mejor buscar algo más funcional que te beneficia su ganadería porque un ejemplo un amigo quizás tengo una ganadería con animales puros de carne pero no va a ser la misma alimentación y que un animal en este caso que sea más de leche así que a veces aunque se vea que no se pierde con nada en aplicar un procedimiento que ya está pero lo mejor es como decían amigos y no experimento no quiero quedarme con eso sin quiero experimentar y ver qué me sirve a mí mi ganadería algunos en el mejoramiento genético se han tardado ya un montón de años porque básicamente es lo que buscan encontrar algo que les funcione en su ganadería que le rinda que les le ganen tanto si tienen animales cárnicos doble propósito animales de leche así que esa es la opción que van buscando por acá rica excelente cristian gracias entonces ya saben el procedimiento si ya tienen el número de angustín pues llámenle y si no lo tienen pídanlo en la caja de comentarios o si no ahí tienen mi número telefónico en la descripción pueden llamarme a mí pueden llamar a cristian nosotros con mucho gusto les atendemos búsquenos en facebook y en tiktok estamos ahí también en las redes sociales a ver un comentario más cristian y si usted está pensando en adquirir vacas este cruces para leche pues con gusto puede contactarnos este también se busca toro regeros si busca semen si busca semen sexado si busca embriones puede contactarnos la verdad que hoy tenemos esas otras opciones la verdad que se está pues mejorando mucho en eso ricardo con laboratorios etc en el salvador así que más adelante vamos a detallarles más en estos datos que sin lugar a dudas va a ser muy beneficioso para los amigos ganaderos muy bien les agradecemos entonces que hayan visto el vídeo hasta acá a nombre de cristian y el mío aquí lo dejamos con lo que resta del vídeo y que sigan pendiente de más que seguiremos subiendo de este su canal el salvador del campo hasta la próxima el salvador del campo hasta la próxima Música